Primero cortaré en el centro de este pedazo de playa. Así que hice este botón. Ahora tengo este pedazo de aluminio. Y quiero que se sienta perfectamente en el botón. Así que lo rectificaré, enviando en este papel para metal hasta que se sienta perfectamente. Ahora se sienta perfectamente. Es fácil de insertar, pero se entra un poco caliente. Además, tengo otra parte que ya he rectificado, así que también se sienta muy caliente en el botón. Luego, esta es la parte de playa que corté antes. Y también tengo una parte más gruesa de playa. También cortaré un botón en este pedazo más grueso de playa. Pero ahora cortaré un botón más amplio para que ambos pedazos de aluminio se sienten bien. Luego corto. Y sigo cortando solo un poco cada vez, hasta que ambos pedazos de aluminio se sienten. Ok, ahora se sienten perfectamente. Ahora inserto este pedazo de aluminio en el botón en el primer pedazo de playa. Quiero que se sienta en la parte de atrás. Y lo he cortado, así que si le pongo aquí el otro pedazo de playa, el aluminio no se sienta en el frente. Así que mezclo un poco de epoxi. Y mezclo el aluminio dentro del botón. Ahora coloco aquí el otro pedazo de playa. Así que este pedazo del botón es contra el aluminio. Y el otro pedazo de aluminio se sienta aquí. Luego coloco un poco de epoxi, solo en este lado del botón. Coloco aquí un pedazo de papel, para que la parte superior no se sienta en la parte inferior. Y coloco aquí el segundo pedazo de aluminio. Entonces... Me dejé la epoxi secundaria. Y usé un pequeño pedazo para limpiar el exceso de epoxi. Ahora quiero cortar los dedos que son este tamaño. Este pedazo puede ser cualquier tamaño que quiero. Solo necesito dos pedazos que son exactamente el mismo tamaño. Ahora, he escrutado el primer pedazo de playa para el pedazo de tabla. De tal manera que la distancia entre el aluminio... ... y el pedazo de disque... ... es exactamente dos veces la longitud de dedos que quiero cortar. Lo corto. He escrutado esa parte contra el aluminio. He colocado la primera parte de trabajo aquí contra esa parte. He movido esto de manera, asegurando de que no se mueva la parte de trabajo. Y lo corto. Lo corto. Ahora, he colocado aquí el segundo pedazo de este pedazo de dedos de tabla. He colocado la parte de trabajo contra el aluminio. He cortado. Y he pulido el árbol entre ambos pedazos. He colocado la parte de abajo. He colocado la parte de abajo en el aluminio. He colocado una parte de abajo contra el aluminio. Y he cortado. He colocado la otra parte de abajo contra el aluminio. Y he cortado. He limpiado el árbol entre ambos pedazos. Y repito hasta que he cortado todos los dedos. Y todos los dedos en esta parte de trabajo. Ahora tengo que cortar otra parte de trabajo. Para que pueda juntarlo con esta parte. He colocado aquí la segunda parte de este pedazo de juntarlo. Y he colocado aquí la primera parte de trabajo. Así que tengo un dedo contra este lado del aluminio. He colocado la segunda parte de trabajo contra la primera parte. He colocado la primera parte de trabajo. Haciendo asegurado que no me muevo la segunda parte. He cortado. Y he cortado el árbol en el primer pedazo. En este pedazo, el primer pedazo está en la parte de abajo. Ahora he colocado la primera parte de trabajo contra este lado del aluminio. He colocado la segunda parte de trabajo contra el primer pedazo. Bueno, es mejor si he cortado este bar primero. Ok, he colocado aquí la segunda parte de trabajo. He colocado la primera parte de trabajo. He colocado la primera parte de trabajo. He colocado la segunda parte de trabajo. Y he cortado. Ahora he colocado la parte de trabajo contra el aluminio. He cortado. Y ahora puedo seguir trabajando. Lo mismo que con la primera parte de trabajo. He cortado. He prestado de trabajo. He cortado de trabajo. He pido otro efecto Securityuto. He cortado de trabajo. ¡Nosuite! Ahora podemos ver cómo bien este cero funciona. Y bueno, olvidé de ver la hoja de la blonda de table saw. Gracias por ver. Si crees que esto es una deuda interesante de table saw finger joint jig, no olvides de clicar en LIKE y SHARE. Y si te gusta mis videos, no olvides suscribirte a mi canal y de clicar la abuela para recibir las notificaciones. Gracias por ver el video.